Muy contentos de recibir a Alejandra Diner, bienvenida hermosa. Ustedes la conocen muy bien, ella ha estado aquí en múltiples ocasiones hablando sobre todo de ciencias de la familia, pero hoy viene a visitarnos en su faceta de doctoranda en bioética, gracias, y también como académica de la Universidad Anáhuac de México. Y el tema que hoy nos ocupa es el útero de alquiler, útero de renta o madres subrogadas, como se les quiera llamar, si nos explicas brevemente cómo es. Claro que sí, es un tema bien, es complicado, muchas veces se presta a confusiones en ciertos temas, pero en México se ha tomado ya como un tema, imagínate Pita, de explotación de mujeres con fines reproductivos. Y ahorita te voy a platicar un poquito del tema, sobre todo todas las personas que estamos pensando siempre en el derecho de la mujer, bueno, este es un tema que nos tiene que mover, ¿no? Porque no es un tema de altruismo como se pensó en principio de los años 70, cuando se descubre también la técnica de fertilización in vitro, en donde dijimos los seres humanos, mira, puedo crear humanos en un vidrio, ¿no? Porque literal, los gametos sexuales o la semillita del papá y la semillita de la mamá, pues los ponen en un vidrio, en una caja de Petri, o antes se decía en una probeta, y ahí se fusionan los gametos, se les pone así como energía, pues, y se hace un bebé. Y lo tienen que implantar rápidamente en el útero, ¿no? Y lo explicamos un poquito más, o sea, toman un óvulo, toman un espermatozoide, los unen en un, pues, en un vidrio de ensayo, ¿no? Y después, ya que están unidos, entonces los implantan en el útero de una mujer, que puede ser la madre biológica o no. Bueno, en el caso de, no, esto es, o sea, como es la técnica, ¿no? Y a partir de esto, de repente se empieza a hablar de las madres de alquiler, que empezó con la idea de que sea altruista, ¿no? Por una mujer que tal vez tuvo una placenta acreta, ¿no? Que de repente tuvo un bebé y perdió su, su, todo lo que es su útero, entonces ya no va a poder tener bebés, pero sí tiene sus ovarios. Entonces, bueno, le sacan los ovarios, ¿no? Los óvulos los seccionan con el gameto del papá, etcétera, y hacen lo que te acabo de decir, pero en otra mamá porque ya no tiene útero. Lo que pasa es que hay variantes, ¿no? Entonces, el variante es, vamos a suponer, una pareja que no podía tener bebés o que no podía concebirlos. Te lo voy a decir, porque hay la forma que se llama heteróloga y la homóloga. La homóloga es de que tú eres la mamá, ¿no? La que quiere contratar el servicio, que tú eres la solicitante. Y tu pareja, entonces ustedes son los solicitantes. Pero ustedes no tienen gametos, por alguna razón, buenos, ¿no? O sea, gametos son las semillitas que yo les digo para que se entienda bien, espermatozoide y el óvulo, ¿no? Y entonces hay unos terceros, ¿no? Que son el donador de gametos sexuales masculino y la donadora de los óvulos, ¿no? Entonces, ya se vuelven cuatro, si te fijas. O sea, son los dos solicitantes y los dos donadores. Y luego está el quinto, que es la mamá, que va a ser, bueno, y no podemos decirle mamá, sino va a ser la gestante, ¿no? Que es la mamá que está prestando su vientre para que ahí se emplantee este bebé. Y habría otro más en el asunto, que es el esposo de la señora que está prestando su vientre, que sucede muchísimo. Entonces, si tú te fijas, hay seis implicados con un bebé. Entonces, se vuelve como un circo. Esos son heterólogos. Los homólogos es cuando tú sí puedes y tu esposo sí puede. Entonces, ellos, ustedes donan sus gametos y se implantan en una mamá o una señora que está rentando su vientre. Y fíjate cómo yo misma me engaño, digo la mamá. Pero mamá, ¿no? Y eso implica que tú vas a ser la que vas a criar y cuidar ese bebé. Entonces, por eso le han dicho la gestante. De hecho, en las leyes, ¿no? Y un poquito, digo, explicado esto, después nos pasamos al tema de las leyes, ¿no? Esto dices, ay, qué bonito, porque tal vez alguien que no puede tener bebés puede hacer esto. Y dices, a ver, ¿qué está pasando, no? En México, por ejemplo, la legislación está totalmente congelada, ¿no? Cuando estaba Marcelo Ebrard de jefe de gobierno, se intentó en la cuarta legislatura, si mal no recuerdo. Después pasó la quinta legisladora, no pudieron y entonces se quedó en lo que se llama la congeladora, ¿no? Pero hay dos estados, que es Sinaloa y que es Tabasco, en donde sí se permite. Se permitía. No, se permite y Tabasco se permite, pero solo ya de mexicanos. Lo que se reguló ahorita fue que antes podían venir del extranjero y ahora ya no. ¿Y por qué? Porque se estaban explotando nuestras mujeres que estaban en situaciones vulnerables y entonces por dinero ellas son capaces de rentar su vientre, ¿no? Que esto es por lo que se llama explotación, ¿no? De mujeres con fines reproductivos. A ver, aquí el tema es que alguna persona, por ejemplo, yo podría decir, oye, tú no puedes y yo me hago cargo. O sea, yo me encargo de gestar a este bebé en el momento en el que nazca, ¿no? En ese mismo momento ni lo veo, casi casi, te lo entrego. Porque esto es parte mucho que tiene que ver con el tema de que puedes llegar a encariñar con un bebé, ¿no? Entonces, te lo entrego, yo ya no me enteré, me das mi dinero y tan, tan. Una familia feliz, una persona feliz con su dinero. Suena muy bonito, pero somos personas, no somos objetos. Y lo que está sucediendo en esto es que se está volviendo un tema de mercantilismo. A la persona, o sea, a la mujer que es la gestante, se está reduciendo un objeto de compra-venta, ¿no? O un renta de alquiler. De hecho, ahí el concepto nos lleva a pensar en eso, que estás rentando algo, no a alguien. Que eso no es algo que éticamente se deba de permitir, ¿no? De alguna manera. A una persona jamás la puedes vender ni rentar ni usarla para ciertas cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, la mujer, por ejemplo, en México cuesta alrededor de 35 mil, 40 mil pesos, ¿no? Contratarla. Y en otros países está... Tan poquito. Sí. Y en otros países está como en 150 mil dólares, un poco más. Y ha cambiado un poco el mercado, pero aquí se ahorran como el 70%. Entonces, esto que se legisló en Tabasco fue muy bueno en el sentido de, digo, y lo estoy entrecomillando, que ya no pueden venir del extranjero, porque en sus países, en el extranjero, no les permiten. Entonces, vienen a México a explotar a nuestras mujeres. Lo mismo sucede en India. En India también. Y les pagan mucho menos, ¿no? Y lo que es la industria de la fertilización asistida, pues promueve esto. Y en México se da. Está por como debajo del agua. En el caso de lo que pasó en Tabasco, porque además es que fue muy público todo el tema de Tabasco, es que había muchas madres subrogadas, ya preñadas, ¿no? Esperando a entregar este bebé. O bien que el bebé ya había nacido. Pero en ese momento cambió la legislación en Tabasco. Entonces, no se le pudo entregar los bebés a los padres, que tendrían que ser supuestamente los padres. O los padres que habían encargado ese bebé. Muchas de las cosas que se dijeron, por ejemplo, porque había muchas parejas, muchas parejas gay, por ejemplo, dos hombres, ¿no?, que estaban esperando a su bebé, que qué padre que le quieran dar todo el amor del mundo y que quieran formar una familito. El problema es que lo que se empezó a ver es que muchas de estas madres estaban esperando bebés, pero para entregárselos a parejas que al parecer los querían para esclavizarlos desde pequeños. ¿Qué te suena como tan raro decir, pero cómo van a tener un bebé y están pensando en que sea ya su empleado? Los van a escribir desde bebé. De hecho, digo, de hecho, toda esta laguna legal se presta a esto. Cuando vas a adoptar a un niño, ¿no?, que un niño huérfano, ahí te hacen todo un estudio. Y cuando hay una laguna legal, tendrían que hacerte con una legislación que te hagan todo este estudio para que no se preste a lo que estás ahorita tú mencionando. Y hay casos también, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, según también el Estado, hay distintas legislaciones, ¿no? Hay unos que sí se permiten, otros en algunos casos. California es el más libre en este sentido que permite. Pero ha habido casos, por ejemplo, de una mujer que fue la gestante, la contrataron, y ella, cuando estaba ya en un periodo avanzado de su embarazo, traía gemelos. Uno de los gemelos tenía síndrome de Down. Entonces los papás, ¿no?, o solicitantes, dijeron, ese bebé lo queremos abortar. Y ella dijo, no. Y entonces se cambió de Estado, se escapó y dijo, yo apelo a mi derecho a la privacidad, que es la enmienda número uno de la Constitución de Estados Unidos, que es la que avala el tema del aborto allá, pero aquí lo avaló en el sentido positivo de vida y dijo, yo lo protejo porque nadie se mete con mi cuerpo. ¿Tú te imaginas el rollo? Qué difícil, ¿no? ¿Te imaginas qué difícil que tú prestaste tu vientre o lo alquilaste como quieras? Y que de repente resulta que son dos. Uno viene bien, el otro viene con algún problema. Y que los papás solicitantes te digan, ah, no, ¿eh?, pero nada más nos vamos a quedar con el que está bien. Es terrible. Y ella se quedó con el bebé y así hay varios casos, no es aislado. Hay otro caso, por ejemplo, que unos papás franceses decidieron solicitar a una mujer gestante en Estados Unidos, nace en Estados Unidos y cuando entran a Francia, el niño o niña no era francés y no le permitieron que fuera francés porque la madre, en realidad, y ya digo la palabra madre, es la americana, no la francesa. Entonces hay un tema, aquí en México la madre es la que pare, o sea, si tú pares eres la mamá. Entonces aquí por eso es también muy, muy ambiguo. Y ¿sabes qué? Como temas de bioética, o sea, a la luz de la bioética, es un tema de que ¿para qué le mueves? No porque sea mecánicamente o técnicamente posible, es éticamente correcto, ¿no? Entonces muchas veces dices, no porque puedas lo tienes que hacer y hay otras opciones. No es que no haya, ¿no? Y otra cosa también que creo que es muy importante mencionar es que la maternidad, la paternidad, es un don que tienes o no lo tienes y no es un derecho. El derecho es de los niños a ser acunados en una familia. Entonces para eso hay niños que tienen, que son huérfanos por todos lados, ¿no? Hay muchísimos que nos dicen, ¿por qué no les damos una familia a esos niños y les damos esa oportunidad en lugar de estar fabricando humanitos? Que eso es lo que se está haciendo con este tema, ¿no? Ay, qué interesante tu punto. Es súper interesante porque siempre caben todos los esquemas y todos los puntos de vista, ¿no? Por una parte es, hijo, si yo te puedo ayudar para que tengas un bebé con tu esposo. Que así empezó, ¿no? Te ayudo, ¿no? O sea, lo hemos visto que lo hacen mamás cargando de su hija. O su hermana que ayuda, además, su hermana que tuvo un problema de útero. Y ¿sabes qué? En el tema psicológico también y el tema fisiológico, simbiosis, todo eso, ya como educadora perinatal, te lo digo, no es de que te encariñes porque lo ves. O sea, ese tema de la oxitocina que hablaban hace rato aquí en el programa, no nada más es con los abrazos. La oxitocina tú la produces cuando tienes una relación sexual, cuando estás pariendo, cuando estás amamantando. Y esa oxitocina, ¿no?, tiene muchísimas implicaciones cerebrales y también emocionales. Entonces, esa mamá, esa mujer que parió y que de repente regaló a un ser humano como un objeto, también le generas un problema de salud en la mente. Y a ese bebé, algún momento de su vida va a decir de quién nací. Porque eso se llama la laguna del hoyo negro, ¿no? Está tan difícil ese tema. Porque también hemos sabido de estos casos donde la madre subrogada, que no, o sea, ese óvulo no era de ella, ese esperma no era de ella, evidentemente, prestó su vida. Lo que es el verólogo, ¿no? Pero de repente es, no, no voy a dar este bebé, este bebé es mío, es mío, y es mío. Y no, no es tuyo. Firmaste un contrato, ¿no? Este, hay todo un tema legal, pero no, es mío, es mío, es mío. Yo creo que por eso es bien importante darnos cuenta que cuando estamos hablando de la persona, la persona jamás puede ser un medio para lograr un fin. Sino que la persona es un fin en sí mismo y que con ese tema bien entendido, nunca estaríamos logrando esto. Esto es un tema lucrativo, es un tema de negocio, de ciertas industrias que están interesadas en que se dé, pero en realidad a la persona nunca la podemos usar, la tenemos que amar, ¿no? Qué fuerte, pues muy interesante tu tema y me quedo con esta parte donde dices ser padres no es un derecho. El derecho es el de los niños a tener una vida plena y feliz, ¿no? Y efectivamente en ninguna parte dice tú como ser humano tienes derecho a ser padre y lucha por ese derecho para ser padre. No, en el artículo cuarto de la Constitución tendría que aparecer eso y ahí no aparece, de hecho no, o sea, es el derecho de los padres a educar a los hijos y todo esto, pero jamás te dice a tener hijos. Claro. Yo no te puedo como Estado otorgarte ese derecho. Ay, no puedes tener hijos, pita, entonces mi obligación de, no, no es un, y es un caso que se dio en Costa Rica también, o sea, hay muchísimos casos al respecto. Ahora, pues la invitación es para que se acerquen al DIF, en el DIF hay tantos niños necesitados, de todas las edades, necesitados de una casa, necesitados de unos padres que los amen, y son muchos ya los que están siendo adoptados, que a veces están más flexibles, digamos, en el tema de la adopción. Sí se hace mucho una investigación para saber con quién va a quedar esos niños. Alejandra Diner, gracias por traernos este tema y por traernos esta pregunta que nos ronda en la cabeza. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo correcto? Gracias. Gracias. Continuamos con más.